Vuelan por esas praderas Y aquí de estar esperando, aunque de dolor me muera Urruco, urruco, le cantaba el palomito Urruco, urruco, que volviera su miedo Urruco, urruco, que volviera su miedo Urruco, muy lejos del palomar Allí estaba la paloma, llorando sin descansar Urruco, urruco, que cantaba el palomito Urruco, urruco, que volviera su miedo Urruco, urruco, que volviera su miedo Pásenlo bonito, diviéndose Para el rey pobre Que nos mandó un papel de chela, gracias, Diego, gracias Bueno, eso no puedo posarlo al audio, pero para el rey pobre Y todos los amigos, todos los homilio, con mucho respeto, viejo Ahí le vamos, de parte de los amigos de Piedad y José, con ustedes, familia bonita Gracias por ahí, a los organizadores, por la invitación que nos hicieron por estar con ustedes aquí en este hoy lugar Muchas gracias, amigos, vamos a hacer con música, para darles con música, con temas, con algunos de tantos y tantos temas que hemos hecho con ustedes Ok, aguardan los otros colegios que nos han criminalizado radica en florida de parte el para la vida para la visita de la unión americana saludante al amigo Bolívar por ahí que nos acompaña Tacuco por ahí también nos saludamos, nos acompaña de Chimpancillo Guerrero nos vamos a la autoridad, suena dice el especial, que lo dice llaman a Francisco Palacios, la gente de Quiricucua ahí le vamos, llaman corrido el especial ahora guachos de chanacharando y este es tu grito borracho arriba Michoac ahora maurea el tiempo cura las penas el corazón las heridas pero el rengüed no se queda hay cosas que no se olvidan y mientras yo lo perdido hay que gozar de la vida hasta flores a los parés si me gusta la parranda linda con mis amigos que toquen un grupo norteño mis canciones y corridos que me acompañen el gente mis hermanos y mi espíritu soy cabrón con los coleros yo ruso con las damas soy experto en los negocios y muy hábil con las armas con mi tren, con chingaderas en mi piel da mis palabras ahora Gerardo Peralta ánimo viejo y uy, uy, uy que está bonita ahí le vamos y esto es experiencia corteña por César lo que es del César al hecho lo que es del hecho para todos sus elementos entraba nuestra veneja en la empresa especial y hoy terminaré hoy para mi ranchito cerquita de todos conmigo para no ensayar mis cosas para formar mi plan por el radio doy la clave y que nada salga más mi nombre te lo reserva quiero publicidad al que compuso estos besos me requiero mi amistad tantas bonitas canciones para un membro enamorado el coñerazo de la ciudad de Comuniciantes gente con la gente que está tristeando saluditos saluditos en la buena y ángel pues ahora lo tengo Daúl Rivera les estoy quedando el tema de Raúl y a toda la gente que nos acompaña saluditos ánimo la gente pues estamos por Agustino como de Javier hace tiempo que yo guardo un sentimiento cuando recordando lo que tú fuiste en mi vida hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo porque mi alma porque alguien tanto te olvida esta vida es una hora muy distinta tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo es muy triste creer tanto a mi prietita y llevar en el alma tanto orgullo dile que me des te prieta linda creo que me tienes señal para por mi cariño lo ha cambiado no te culpo de ser falsa y traicionero te perdono porque todavía te quiero pero me te quiero lo ha cambiado Gracias por ver el video.